La tormenta tropical Z ya es historia, que ha perdido sus características tropicales, aunque aún durante la mañana de hoy ha seguido dejando algunas razas intensas en puntos altos de las eras más occidentales del archipiélago canario. Hablaremos sobre esto, sobre cómo evolucionará esta gente que sigue dejando lluvias en el norte de la península ibérica, pero echamos un vistazo a algunas de las imágenes de hoy. En concreto empezamos por aquí, por Granada, por Abazo, Silo, el Norte, el Norte, el Norte, ¡Gracias! Gracias.